... Hoy se conmemora tres años del acto donde Néstor le hablaba a la juventud en el Unapar. Un acto emocionante porque aparte Néstor lo habían operado y no estaba bien de salud y así todo fue igual y terminó hablando Cristina, un acto para toda la juventud del quinarismo, que estaban presentes ahí y fue un acto lindo en el cual hoy se conmemoran tres años. Nosotros somos de acá, de la Comuna 15, de la Paternal y empezamos con los compañeros, las compañeras, ellos, a militar y bueno, estamos acá aguantando y hoy venimos a festejar y a conmemorar. ¿Qué es lo que te llevó a militar? El amor a la patria, el amor a la Argentina, la necesidad también de reivindicarnos. Yo tengo 38 años y bueno, soy una generación que quizá vivimos de revés en revés y estamos viendo que hoy la historia la tenemos que escribir nosotros, así que estamos escribiéndola. Estoy hace dos meses acompañando a los chicos en la campaña, no estoy paga para que desmitifiquen esto un poco y estoy apoyando a la democracia, hay que escuchar todas las campanas, no es solamente Clarín y los grupos que están comprometidos en esto. Nosotros defendemos a la democracia, si la gente está en desacuerdo en este momento con algo que está haciendo el gobierno que está mal, lo podemos revertir, tenemos tiempo. Si nos quedamos en nuestra casa quejándonos, no vamos a lograr nada. Lo que le ha dado a la Argentina este proceso político durante muchos años es realzar nuevamente a la juventud como un sujeto. Ese acto que hicieron en una par fue un punto, si quiere, fundante, para construir y para poder visibilizar lo que hoy nosotros estamos viendo en el presente, que es una juventud movilizada, activa, participativa y por sobre todo las cosas comprometidas con el proceso político que estamos viviendo. Por un lado los tres años y por otro lado reafirmar nuevamente nuestro compromiso con nuestra conductora, con nuestra compañía Cristina Fernández y con todos los candidatos del Frente para la Victoria, que vamos a ir a una elección ahora en octubre, redoblando la apuesta y sabiendo que todo lo que nos falta está en el futuro y el camino es este proyecto político. Que podamos tener aciertos, podamos tener errores, pero lo que nunca vamos a renunciar es a la dirección concreta, clara y concisa, que no le dio solamente Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sino que es la dirección clara, concreta y concisa de un movimiento nacional y popular que tiene 200 años de histórica y que hoy por hoy se expresa con el kirchnerismo como su alternativa político-electoral para llevar a la victoria. Este momento es un momento complicado, más que nada porque estamos en elecciones y del otro lado que está masa, que representa a las corporaciones y a todo el neoliberalismo de los 90, la verdad es que la juventud se está poniendo al hombro de todo esto y para que este proceso político pueda seguir avanzando y siga tomando las conquistas del pueblo. ¿Qué es Unidos y Organizados? Es una agrupación de... es un frente político que lo componen distintas fuerzas, que incluyen la Cámpora, Nuevo Encuentro, la Evita, Descamisados, Perónimo Militante, y que está apoyando al proyecto nacional que encabeza hoy Cristina Kirchner.